Una ciudad que se recuesta mansa sobre un río tan ancho como el mar. Montevideo, la capital del Uruguay, invita a conocerla en un fin de semana. Plazas anchas y mercados típicos para disfrutar de la tradición gastronómica nacional basada en la cocina al fuego. Fiestas camperas, sacras y paganas. Arquitectura de excelencia para invitar a caminar lento. Pedazos de historia insertos en el mundo moderno con remansos de paz para disfrutar al aire libre. Y el latido del tambor, marcando siempre el pulso de este rincón del sur. Disfrutá de la ciudad de Montevideo en un solo fin de semana.